En esta batalla contra la pandemia del coronavirus, hay héroes que siguen en primera línea para evitar que este virus se propague. Hoy más que nunca los médicos, enfermeras, promotores de salud y todo el personal de ese ramo han demostrado que son los pilares que sostienen el esfuerzo que realizan las autoridades, incluso dejando sus familias para cuidar de los salvadoreños. A propósito, este domingo ingresaron miles de trajes que se van a distribuir para quienes están en los hospitales y unidades de salud. Pero en las calles también hay héroes uniformados. Más de 22 mil policías y miles de soldados están desplegados para cuidar y garantizar que nadie incumpla las medidas sanitarias, además de evitar que algún delincuente quiera aprovecharse de esta situación. No pueden faltar los bomberos que permanecen alerta ante cualquier necesidad y otros que le ponen todo su esfuerzo y voluntad para ayudar en esta lucha como los miembros de Comando de Salvamento, Cruz Roja, Cruz Verde y Camilleros, entre otros. Usted, amigo televidente, también puede convertirse en un héroe para el país y sobre todo para su familia. La forma es fácil. Quédese en casa, lave sus manos constantemente, cuide sus hijos, no salga si no es necesario y no difunda noticias falsas ni cadenas de WhatsApp. Para Carasucia Noticias, Jonathan Orellana.